... Porque aquí tenemos a los hermanos de la Gallego. Gracias a Dios hermano. Aquí tenemos a los hermanos de las Trangas, los hermanos de Galen. Y todos los que hemos venido hermano a este lugar. Hay más de 500 kilómetros por acá. Y no vale la pena que vengamos aquí hermanos a turistiar. la idea de venir aquí es alabar el nombre del Señor viene a usted a alabar el nombre del Señor amén vamos a iniciar este culto esta vestibilidad hermano en que el Señor nos concede haber llegado vamos a iniciar reino rey de gloria nos concede ser más que ser que nos concede ser más que ser en su changer ac какую alrededor y aquí los santos que han triunjado que ha habiras que ha El ánimo de la fe es eternado, en la fiesta, en los portados, en la familia de los hombres de Israel, en la fiesta, en los portados, en la fiesta, en los portados, 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 en los port Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. Nacido porque esta fiesta es de amor y libertad. ¡Hombra de la estrella que cubre permanento! 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 No es tiempo de la salta, no es tiempo del salteo, no es tiempo de la danza, es el día del Señor. Y tal Dios mío en la zona que me ha dado, mi corazón se inflaba, culpado de emoción. Que no encuentro para, donde se están viviendo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!